Que esta causa inicia en el mes de agosto, donde la niña por una orden, una media cautelar de la doctora Lupi, es retirada de la casa de la madre y entregada a su padre, a lo cual al día de hoy la niña vive no con su padre, sino con la abuela paterna. Pero lo raro es que la doctora Lupi dicta unas órdenes de detención para dos personas por un supuesto informe médico legista de parte, porque tenemos dos informes médicos. Un informe médico oficial de la doctora Grant, firmado de manera conjunta con un médico de parte de la defensa, en la cual no hay ningún tipo de lesiones compatibles con abuso sexual, y habla de que estamos ante un grado 1 del protocolo abuso sexual, o sea que no existe abuso sexual. Y un informe de parte donde dicen que hay lesiones compatibles con abuso sexual en la zona anal de la menor. La doctora Lupi, sin pedir un informe, o sin tener un informe del INSIF, que es nuestro órgano, digamos, superior de la parte médica judicial del Chaco, decide ordenar esta detención sin que haya ningún elemento de prueba. Pero ahora, la doctora Lupi inicia con esto con una denuncia por un tocamiento simple, un abuso sexual simple. La denuncia es que a la nena, un tal Germán, le toca la cola. En agosto, la nena ya está con la abuela, con el abuelo y con el padre. Y el informe médico lo hacen en noviembre. O sea que, si en noviembre dicen que hay un acceso carnal anal, la doctora Lupi debería detener a las personas que estuvieron los últimos tres meses en custodia de la niña también. No solamente a Germán, porque hablan de un Germán que trabaja en un caos. Yo conozco a Germán que trabaja en un caos varios. Entonces, lo que yo digo es que hubo un apresuramiento en esto por parte del Ministerio Público Fiscal. Y, digamos, se ha dado todo este apresuramiento cuando la madre de la niña logra una revinculación por parte del juzgado de familia. Donde a la madre se le hicieron todos los informes psicológicos y dan correctos y lo dan como algo beneficioso para la menor de que restablezca el vínculo. Vínculo que nunca pudo ser restablecido debido a que el padre siempre logró impedir este vínculo no llevando a la menor. Entonces, hubo denuncias cruzadas desde ese momento y lo otro que si hablan de que la están protegiendo a la menor, por ejemplo, desde que se logra esa revinculación, el padre no la llevó más al colegio a la niña. No la llevó más a crecer donde hace sus tratamientos psicológicos. O sea, si hablamos de proteger a la menor, se le está generando un perjuicio mayor que que la vea la mamá en algún lugar controlado, en algún ambiente controlado, con presencia de un asistente social. Ahora, por otro lado, se habla de que se la quiere proteger a la menor, pero el querellante particular, por parte de la abuela y del padre, más el médico de parte, de esa parte querellante, no se acuerdan de la ley de protección integral de niñas, niños y adolescentes y suben fotos a color de las partes íntimas de la menor a la causa. O sea, siendo que el artículo 22 de esta ley habla de la dignidad de los menores y de proteger a los menores y de no divulgar imágenes que ataquen la dignidad de un menor, una niña o un niño. Ahora, a ellos les importa poco y suben las imágenes a color y las tenemos que ver todos, imágenes que circulan por todos lados, por WhatsApp, que es una aberración. Por un lado hablamos de proteger y por el otro lado la perjudicamos.